Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un video más desde tu canal, ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en los próximos capítulos de Perdón a Nuestros Pecados, donde estaremos viendo que la comisaria Natalia estará interrogando a Héctor, en el cual le estará haciendo un par de preguntas y sobre todo, él será el principal sospechoso de la muerte de Irene. Por otra parte, estaremos viendo que Estela estará llorando muy devastada por su hermana, en el cual ella misma se empieza a cuestionar que quién pudo ser capaz de hacerle daño, que a quién le beneficiaba su muerte, en el cual ella misma sacó conclusiones de que Armando era la única persona que la quería ver muerta. Por otra parte, estaremos viendo que esta Estela estará hablando muy seriamente con este Armando, en el cual le estará diciendo que si él fue capaz de matar a su propia hermana, en el cual él le estará diciendo que no, que no tuvo que ver nada absolutamente con la muerte, pero ¿tú crees que esta vez Estela se vaya a quedar tranquila? Ahora voy a empezar a averiguar qué tuvo que ver Armando con la muerte de Irene, ya que también estaremos viendo que esta Elena estará hablando muy seriamente con Estela, diciéndole que sigue, si sigue acusando a su padre de haber matado a Irene, en el cual ella misma va a tomar las rendas de este asunto, y la estará llevando al manicomio para que pase sus últimos días, para que ella pase sus últimos días en ese manicomio y sobre todo, para que ya deje de estar molestando a Armando, pero déjame saber en un comentario, ¿cómo crees que vaya a reaccionar esta vez Estela ante esto que le ha dicho Elena? Yo me despido de ti, deseándote que tengas un excelente día, invitarte a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita de notificaciones, para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo, y nos vemos en un próximo video. Gracias.